En Colombia Renaciente llegamos al Congreso de la República y nos consolidamos como una fuerza política de resultados. Adelantamos una agenda legislativa en tres áreas estratégicas. Reactivación económica, acceso a la educación superior para la población afrocolombiana y atención a la primera infancia, niñez y juventud. Bajo estos enfoques, en Colombia Renaciente lideramos proyectos de ley con acciones concretas en favor de las comunidades. Ley del Viche. Proyecto Cupos Especiales en Universidades. Proyecto Estampilla Pro Universidad del Pacífico. Creación de incentivos para empresas que contraten personal afro. Proyecto de Ley de Egreso de Protección del Estado. Proyecto Estabilidad Laboral Personal Primera Infancia. Activación línea de crédito Finagro. Inclusión etnoturismo en la Ley del Turismo. Fomento al emprendimiento afro en la Ley del Emprendimiento. Y ahora, cuando en Colombia renace la esperanza, esperamos contar con tu apoyo para seguir trabajando por tu bienestar. Hemos avanzado en la consolidación de un partido político que nos representa. Este es el Partido de los Resultados y lo hemos demostrado con gestión efectiva en el Congreso de la República. Le invitamos este 13 de marzo a votar por los candidatos de Colombia Renaciente, el Partido de los Resultados. Conoce más en www.partidocolombiarenaciente.co y síguenos en nuestras redes sociales como Colombia Renaciente y Soy Renaciente. Este 13 de marzo, vota por Colombia Renaciente, el partido de los resultados.